Al aprobar el transferir de Hacienda a la Función Pública la política de contrataciones públicas, Javier Huacus, mozo panteonero del muerto PRD, expresó con falacias y sandeces que nuevamente se busca reformar la ley con motivos de transparencia. El actual gobierno ha estado disque plagado de corrupción y con la reforma se nos indica que ha sido dentro de la Secretaría de Hacienda. Hoy se busca que la Secretaría de la Función Pública sea la que se encargue de comprar todo lo que el gobierno necesite. Segalmex será una pequeñez al lado de lo que se planea con esta reforma, espetó falsario. Se pretende, agregó el mentiroso, centralizar, normar y remover a las personas titulares de las unidades de administración y finanzas, simplificar la estructura administrativa de los órganos internos de control y facultar a la SFP para concentrar las contrataciones gubernamentales. Vamos a ser vigilantes de que la Secretaría con estas nuevas facultades no siga cometiendo delitos, fantaseó finalmente. Tras escuchar a la callo del Macbrián, el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, le aclaró y señaló contundente que con estas modificaciones se darán facultades a la Secretaría de la Función Pública para contratar bienes y servicios. Se garantizará la supervisión para evitar y castigar posibles actos de corrupción. Al respecto, detalló Tajante que, al contar con la estructura de la SFP para la adquisición de bienes dentro de las secretarías y que éstas no dependan de sus titulares, se impedirá que el uso del presupuesto sea con opacidad, tal como ocurrió en los narcos exenios anteriores, que dejaron al país sumido en desigualdad, injusticia y la pobreza más brutal. A pesar de que nos critican una y otra vez por hacer lo que nos comprometimos a hacer, lo que el compañero presidente dijo que haría durante su campaña y que ha cumplido a cabalidad, con este tipo de reformas estamos impulsando un proceso profundo de transformación, finalizó para despedazar al Macprián y sus chachos panteoneros del perderé. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña se vacuna al mozo periodista por repetir las andeses que les ordena decir su amo Claudio X González contra AMLO. Con su venia presidente. Adelante por favor. Como dice Paquita del Barrio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Ojalá, ojalá que propongan cambiar su logotipo ante el INE y este logotipo les quedaría perfectamente porque de eso sean, ahorita se los vamos a regalar, les vamos a llegar el diseño, porque miren cómo gritan, cómo se ponen alterados, les queda bien el saco. Y voy a iniciar mi intervención recordándoles que en el 2018 votaron, aprobaron con su mayoría una reforma a la ley orgánica de la administración pública para darle a la Secretaría de Hacienda todo lo correspondiente a las compras. Les quiero preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora este cambio tan repentino en su gobierno? Nos presentan una iniciativa con el intento de control por parte del Poder Ejecutivo para que la institución que quieren que sea juez y parte de la Secretaría de la Función Pública, la que se encarga de sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos, ahora se encargue de comprar todo lo que el gobierno necesite. Definitivamente comienza el año de Hidalgo y chingue su madre el que deje algo. En esa situación están, compañeras y compañeros, Segalmés. Segalmés será una pequeñez al lado de lo que planean con esta reforma. Y esta reforma tiene tres grandes cambios, por si no la leyeron. Uno, centralizar, nombrar y remover a las personas titulares de la unidad de administración y finanzas. Dos, simplificar la estructura administrativa de los órganos internos de control. Y tres, facultar a la Secretaría de Función Pública de concentrar las contrataciones gubernamentales e injerencia en las negociaciones comerciales internacionales. Bueno, el grupo parlamentario del PRD felicita a su gobierno por la honestidad. Tener el valor de venir a esta Cámara a reformar nuevamente la ley con los motivos de transparencia. Su gobierno ha estado plagado de corrupción y con esta reforma nos indican que ha sido dentro de la misma Secretaría de Hacienda. En campaña el presidente repetía una y otra vez que la transformación traería, que traería, desterraría la corrupción. Pero ha sido todo lo contrario, ya que lo han vuelto su emblema. Por eso deberían de tomar nuestra propuesta de cambiar su logotipo. Les vendría muy bien. Su gobierno está plagado de ratas de cuello blanco. Como dicen por ahí, no escupas al cielo que te puede caer en la cara. Lamentablemente, su presidente ya le ha caído un aguacero de corrupción en su gobierno. Hijos, hermanos, funcionarios y candidatos de Morena se han visto envueltos en delitos que se supone no existirían en este sexenio. Les voy a recordar, decía el presidente, barré la escalera de arriba hacia abajo. Ah, pero hay que recordar lo que pasó en la CEP. 830 millones de pesos desviados por su actual candidata, Defina Gómez, que hoy quiere ir a saquear el Edo Meis. Vamos a ser vigilantes de que la Secretaría de la Función Pública, con estas nuevas facultades que le van a dar a ustedes, ustedes van a ser los responsables, no sigan cometiendo estos delitos. Recordemos también los ventiladores de Manuel Batlet utilizaron la pandemia para saquear esta nación. Y les recuerdo, como menciona José Antonio Crespo, en la lógica de primaria de este gobierno. ¿Para qué el INAI si está la función pública? ¿Para qué el INE si hay gobernación? ¿Para qué el tribunal si hay consejería jurídica? ¿Para qué Bancomex si hay hacienda? ¿Para qué el INEGI si hay una Secretaría de Economía? ¿Para qué legislativo y judicial si hay ejecutivo? Ustedes hacen lo que les ordenan diariamente. Pero, miren, estamos a 17 meses de que Andrés Manuel entregue el poder a uno de nuestros candidatos o candidatas de la alianza. Y no vamos a descansar hasta exponer todos los actos de corrupción que han cometido. Declararon una guerra contra la corrupción, pero jamás se imaginaron que esta debía ser una lucha interna en la esfera de confianza y más cercana del presidente. Desde el PRD reprobaremos todas las medidas autoritarias de este gobierno y vamos a seguir defendiendo a nuestra patria si es que la vida nos cuesta. ¿Ves cuánto, presidente? Gracias, diputado presidente. Estamos a punto. No sé si de romper un récord de trabajo ininterrumpido de 24 horas, pero estoy cierto que hemos roto el récord de horas y horas del mayor número de mentiras, de patrañas, de intrigas, de denuestro, en un debate donde lo que está a discusión son dos visiones de nación históricas. Las de los tatarabuelitos en la oposición que fueron a Francia a pedir que mandaran un príncipe extranjero y que siguen igual, que han usado el presupuesto como si fuera suyo, que han sumido al país en la corrupción, en la desigualdad, la injusticia, la pobreza más brutal. Y nosotros que estamos impulsando un proceso profundo de transformación. Fíjense nada más a dónde llega la hipocresía de la derecha. Lo que se va a decidir en un momento es tener la estructura de la función pública con que los gobiernos del PRI y del PAN funcionaron, con los responsables de esa vigilancia dentro de la función pública, que no dependan del titular de la secretaría respectiva para que tengan un mayor margen. Pero además la auditoría superior de la federación, que es un órgano de este poder legislativo plural, la tienen ustedes. Y la comisión de vigilancia la encabeza la oposición. Eso está garantizada, la vigilancia para evitar en lo posible y castigar cuando se den actos de corrupción. Y aquí se viene a plantear que nosotros queremos discrecionalidad. Se viene a repetir horas y horas de mentira. Yo lamento porque felicito que la oposición todas estas horas, la madrugada, haya estado debatiendo. Los estamos entrenando bien para que sigan siendo oposición por décadas. Lástima que sea con mentiras, con intrigas. Eso les pasa por leer la traducción de los documentos que les hacen en la Embajada de Estados Unidos. Si usieran un poquito de esfuerzo de trabajo podrían criticar con seriedad errores que, por supuesto, todo gobierno está expuesto a cometer. Ni modo, nos empeñamos, pero tenemos que reconocer que no somos perfectos. Tenemos al líder más extraordinario, líder político más extraordinario que ha tenido el país por décadas. Les arda lo que les arda. Con un enorme compromiso con el pueblo, el compañero presidente López Obrador, que no de balde tiene el 70% de respaldo, me tienen que explicar si todo lo que vienen a decir aquí es verdad. ¿Por qué goza de ese respaldo? ¿Por qué goza de ese reconocimiento? ¿Por qué tiene el amor del pueblo? Si alguien está instalado, si hay un político instalado en el corazón del pueblo de México, ese se llama Andrés Manuel López Obrador. Dígame la oposición, que me da mucha risa, son de humor involuntario que en 2024 nos van a ganar. Entre los 43 nombres que tienen, díganme uno que nos inspire respeto. Es más, voy a retar otra vez un reto fuerte a la oposición. De los 43 nombres que tienen, díganme un nombre que les inspire respeto a ustedes. Fuerte cuestionamiento. Y luego, de verdad es increíble, bueno, pequeña digresión, y luego mandan al mozo panteonero en la madrugada a venir a decir majaderías de mi persona cobardemente. No, 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 bueno, lo que hay que escuchar. Realmente no está en disputa la conducción de la nación. No está en discusión porque nos vienen a criticar otra vez que hagamos lo que nos comprometimos, lo que el compañero presidente dijo que iba a realizar en campaña y que ha cumplido, en esencia, a cabalidad. Así es que compañeros, compañeras de la oposición no entienden que no entienden. Miren, vienen a hablarnos de honestidad. ¿Por qué no hablaron aquí de su compañero que fue delegado en Benito Juárez, que estaba prófugo, que disfrazado, es decir, disfrazado, quién sabe de qué cosa, quiso cruzar la frontera y que está detenido por ser parte del cártel inmobiliario? ¿Cómo se apellida? Bonroben o cómo se apellida, no me acuerdo, yo tiene un apellido. Bonroben, Bonroba, Bonalgo, ¿no? ¿Por qué no nos han hablado de ese caso? Nos vienen a decir que los mejores fueron el Cabeza Hueca y Fox que tiene millones de pesos que robó al erario del pueblo. Y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza que se robó la presidencia y robó al país y es aliado del Chapo que ensangritó al país. Y nos vienen a decir que no les llegamos en corrupción, no, ni queremos llegarles ni a los talones, en desvergüenza, en falta de ética, en falta de moral, en falta de principios, en falta de amor al pueblo, en traidores a la patria, a la democracia, no, no les llegamos ni les queremos llegar. Para nosotros el referente es Andrés Manuel López Obrador, para ustedes el referente es el Cabeza Hueca de Vicente Fox y de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, por eso les va como les va en la selección. Muchas gracias por su atención. Compañeros, compañeras, buen día y felicidades por una larguísima jornada exitosa donde termino. Dicen que nos quitaron la mayoría. Explíquenme por qué si perdimos la mayoría les ganamos todas las votaciones en esta Cámara de Diputados. Alguien me lo tiene que explicar. Muchas gracias compañeras y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.